vamos a probar a ver el modo line el food draft este me gusta este puesto bastante la demo voy a probarlo a ver me gusta porque pesado que ya sé cómo funciona hombre según funciona vamos a saltarlo todo vamos a saltarlo todo cansi no dio e i cristiano ronaldo tío muy buenas a todos como estáis bienvenidos de nueva fifa 16 hoy he querido traeros el nuevo modo de juego el foot draft he querido probar a ver qué jugadores me salía y la verdad que he quedado bastante sorprendido con cristiano ronaldo el catalizador del equipo y además sin foto ahí está el negro qué pasa qué pasa con cristiano y su fotito madre mía increíble no sé si alguno de vosotros ha salido también a un jugador de este tipo a messi o yo sea un jugador bastante conocido a nivel mundial vale ya sabéis a qué me refiero que hay muchos pero la verdad que me quedó bastante sorprendido con cristiano y a nivel general con el equipo ojito porque tenemos aquí también a tony cross del real madrid también tenemos aquí así que irá del atlético de madrid también tenemos aquí a otro buen hombre a delantero centro a es el mani que tampoco tiene foto ojito es no tiene fotito y pues a nivel general también tenemos a un buen equipo entonces aquí a blind el manchester united también tenemos aquí a ese es mali es mali del manchester united tenemos como portero al argentino marchesin que no está nada mal bueno tenemos un buen equipo y vamos a ver aquí que me ha salido aquí tenemos el ton el ton el ton abate por el extraval navas ojito navas eeuuu madre mía que equipazo e me ha salido aquí de primeras esto sí que me gusta me ha gustado esto después aquí a usted pero de media el equipo la verdad que me ha salido bastante bueno y me ha gustado tío sí señor pero realmente mira tenemos aquí a un artista ojito al dato ee a caffnri este es nuestro artista del equipo realmente no sé por qué no tienen fotos chicos no tengo ni paja otra idea de por qué no no tienen fotos porque es porque son jugadores que tienen una habilidad especial digo yo no sé porque si no lo entiendo pero la verdad es que me ha gustado bastante así que chicos vamos a jugar un partido online con este equipo vamos a ver si no sé qué tal se me da lo con este equipo que joder pues pinta bastante bien para ser de primeras así que dicho esto pues vamos a buscar un rival y vamos a jugar un partidillo a ver qué tal nos sale bueno pues ahí está chicos nos toca jugar contra germán bvb nuestro rival que tiene una valoración del equipo con 183 nosotros como habéis visto tenemos 182 que no está nada mal y vamos a ver qué podemos hacer en este partido ello confío en mí a pesar de que soy un auténtico paquetazo jugando a fifa pero bueno poquito a poco tranquilidad 2 es 3 6 y vialó ahí tenemos al nuestro catalizador cristiano ronaldo con el número 9 ojito al dato bueno vamos a jugar este partido chicos vamos a ver qué tal tranquilízate surfer concéntrate me atemos ahí a messi en la las pancartillas estas guapas ella es chica de nuestra chica en nuestro equipo de vandalona me gusta eubes está gustando esto vamos a ver el cambio de juego y bonito vamos a pasar a cristiano ronaldo balón de nuevo para si que irá vamos a ir cortito para es un lado de vivo de bola y perdemos la pelota recuproba ya va a pasar el hueco ojito vamos a presionar un poquito bien recuperamos la pelota a esta chica con la bola vamos a tocarla y el centro del campo balón para blind con ese cortito para es que no puedo fijar mucho en los nombres tío porque si no no tengo idea vamos a toniclo se pasa el hueco no la recuperó el señorito vamos a ver que surfe concéntrate vamos a ver si puedes meter un golito porque creo que no he metido ningún gol no 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 he metido ningún gol ojito al dato o sea y recuperamos bola vamos a ver tocarla en cortito estable vamos a ver es que he tenido que modificar un poco la estrategia chicos porque he ido un poco un poco bastante a saco y esto no me gusta nada ojo el pase bombeado no llegó el hombre ojo ojo que pasa ahí este va a ser un golazo te la comiste con patata surfe si es que tengo que cambiar la formación macho es que tengo que cambiarla luego luego la cambio meteré un golito que hoy le dio la mierda esta del botón vamos a ver cristiano a salvo por la vida muy pero la pelota tienes que no no lo vio vea lagazo colega lo mío no es el fifa tío no no vamos a ver y a la banda cristiano vamos cristiano confío en ti vamos ídolo mira ese centro o de cabeza y qué pasa tío o vamos vamos cristianito ha chutado pero qué mierda de chute tío no sabes nada de la vida humana palizote que viene al canto surfe palizote que te viene al canto colega pero tío macho madre mía qué vergüenza por favor vamos a ver vamos a ver minuto 15 del primer tiempo voy a cambiar de estrategia eh vaya mierda de de surfer tío venga vamos va vamos a la banda vamos que a surfe lo tuyo es el pro eh y ni eso centramos ahí córner uy tengo aquí un peluqui tío vamos a ver lo mismo no me mateis chicos eh vamos a ver oh ese centro vamos de cabeza vamos chuta vamos pedo de chutes tío pero que hace surfe el macho para puta portería no te emociones tanto tan rápido vamos a ver ahí mira cómo te vacilas vaya a caño colega vámonos vamos tony cross vamos a pasar la hueco vamos vamos chuta chuta vamos rechan vaya falla algo tío pero ¿qué le estás contando? donde le dio ahí? tenía un ángel de la guarda mire me jodas como le pudo dar ahí la chola bambino recuperamos bola ay al primer toque Oh, qué bonito Vamos, Cristiano Vamos a ver Centramos Vamos, de cabeza Pero tú te... Pero no me lo puedo creer, tío Pero como el portero ese Puede parar eso Como si nada A lo Benji Price, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Ese portero es Dios, ¿no? No, no, pero... Pero qué haces con tu vida, o sea, pase Un minuto Última jugada Vamos Ah, maldito Maldito, pega Una patada Vamos, pata a la boca Bueno, al final del primer tiempo Voy a cambiar la... La alineación Porque menudo, tío Menudo soy, bache Vamos a ver Vamos a ver ahí Vamos a ver ahí Al final no he podido cambiar nada, eh Es que no entiendo cómo funciona, tío Tú me vas a joder a la idea Se te va a la olla, colega Fiesta Es que tampoco entiendo nada Es un poco raro, tío No sé Mira, esto como corre tanto Mira como el... ¡Uuuh! Patador Pero qué dices, tío Pero es que no me lo puedo creer Vaya mierda de portero, tío ¿Tú estamos? Bueno He intentado engañar un poquito ahí, eh Ya sé Ahora estaréis... Ahora muchos de vosotros Os sé Porque estaréis diciendo Vaya mierda de jugador, eh Nsurf Pero ¿Cómo cojones suben estos vídeos? Pues porque sí Porque me da la gana Porque me gusta Vamos a ver ahí De cabeza Oh, ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde remata? Cuenca, macho Ha sido córner Vale, 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 vale Tranquilízate Vamos a ver ahí Un poquito más Oh, qué buena esa Oh ¡Golazo, tío! ¿Quién ha sido? No sé quién eres, tío Pero es miedo Lo vamos a ver Gírate, por favor ¡Qué golazo, tío! Venga, vamos Vamos ahí A tope, tío Vamos, podemos Mira la banda Qué buen pase Con tranquilidad Ahí Oh Sí que irá con la bola Qué buena ahí Oh, qué buena ahí Vamos Oh, me lié Oh, qué buena Se volvió nuestro Mira, recuperamos bola Vamos, te hemos embotellado Oh, mierda Maldito Recupero Cuidado Patadona, Cristiano Uh Tarjeta roja Para mí, ¿no? Se iba A tomar por culo Pelea, pelea, pelea Uh Fiesta Ah Sí, señor Tarjeta roja Es que me quedaba otra Se iba Cristiano a tope Beautiful Vamos a ver Venga, va Me la juego Me la juego totalmente Aquí con un jugador menos Pero he metido un gol Me gusta Ode vas tú Pin, pin Cuidado Vámonos 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 ¿De vas? Vap, 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 vap Te engañé Pero hay una cosa que no entiendo ¿Y por qué no? ¿Por qué no me pareja con gente de mi nivel? Vamos No pinta nada mal ¡Oh, qué jugador estás sacado de la manga, tío! Mira, de aquí me lo ha sacado De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Vale, 2 a 4, eh Partido bonito Bueno, en el minuto 77 Vamos a ver ahí Vamos a presionar ahí, chicos ¡Vamos! No vamos a ganar el partido Pero podemos dar caña, eh Con mi equipo humilde Bien, recuperamos la pelota Vamos a tocarla hacia atrás Vamos a marear un poquito el asunto ¿No? Vamos, eh Pero no esperes, tío ¿Pero qué haces con tu vida? Mira, no he hecho ningún cambio, eh Soy el maldito Cuidado Cuidado Que me va a trolear este pavo Bien, bien, bien Vamos a ver Tócala Vamos Así que irá con la bola Atacamos Mira allí ¡Oh, qué bonito! Mira Se pasa bombeado ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Con el payo Que no hizo bien Pero no pasa nada Recuperamos la pelota Pasada atrás Ahí está Vamos a ver Bueno, chicos Pues esto Esto se acaba, eh Finalmente Me parece que va a acabar Esto en un 2 a 4, ¿no? No estará mal, eh ¡Oh! Espérate que esto ha acabado Espérate que esto ha acabado Espérate que esto ha acabado ¡Oh, qué buena! ¡Ay! ¡Ja! Me la jugué completamente ¡Uy! Espérate tú, espérate tú Bueno, esta puede ser la última jugada De este buen hombre Vamos a ver ¡Oh! Y me metrá el quinto ¡No, no, no! Final del partido, chicos Bueno, no pasa nada, chicos No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada He perdido este partido En el footdraft Pero aquí no acaba la cosa Por supuesto Me ha gustado este equipo, chicos Así que seguramente Veáis más partidos Con este equipazo Que espero que poco a poco Vaya mejorando aún más Y eso que me ha gustado Así que nada más, chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Con nuestro queridísimo Cristiano Ronaldo y compañía Que son todos Eh... Buenos Y nos vemos en el siguiente vídeo Del canal Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!